Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo episodio del canal Master of the Minion desde Diablo 3 Reaper of Souls, primer DLC Bueno, vamos a continuar por aquí con lo que es la historia, he de comentaros una cosita antes, volví después de matar a Urzuel, ¿vale? He empezado el vídeo, lo que pasa es que me he dado cuenta que no se estaba grabando el audio ni el sonido, ¿vale? Porque, bueno, estoy grabando con los cascos, no tengo ahora mismo el otro micro que tenía antes Y hay algunas cosas que varían en cuanto a la configuración, aparte que los cascos como los desenchufo, hay veces que no los pilla, ¿vale? Por alguna extraña razón Importante reseñar que conseguimos la espada legendaria esta en el último episodio No vais a poder ver ahora la comparativa, que es lo que estaba explicando antes No es que sea gran cosa en cuanto a lo que es el arma, en diferencia con la otra Y hay que aclarar que es una espada, ¿vale? No es una vara ni nada por el estilo Con lo que muchas de las cosas, por ejemplo, el daño de fuego, creo que no se aplicaría, ¿vale? Porque tiene que ser al golpear, ¿vale? Y yo no golpeo directamente, sino que hago mis magias y mis mierdas, ¿vale? Entonces, en concreto, la espada como tal, no sé si se aplicaría ese daño de fuego Pero lo que sí que se va a aplicar son los 39 más de inteligencia que tiene Y luego después, aparte, el 76% de oro de los monstruos Y los 157 puntos de experiencia por cada monstruo asesinado y diréis Ya, pero eso tampoco es nada del otro mundo Ya, pero os explico Lo importante no es nada de todo esto en realidad Sino que lo importante es que es una espada legendaria ¿Por qué? Porque resulta que tengo esta gemita La gemita del legado de los sueños, ¿vale? Que está en rango 3 de 99 Me aumenta el daño que inflingo en un 15%, ¿vale? Por cada objeto legendario que tengo equipado Y reduce el daño recibido en un 2%, ¿vale? Quiere decir que ahora mismo yo tendría un 30% más de daño, ¿vale? Y luego después, aparte, se reduce en un 4% Esto es como todo Depende de dónde apliquen ese porcentaje Me explico Si lo aplican el porcentaje sobre el daño base A lo mejor no es tan, digamos, destacado, ¿vale? Es decir, que si lo están aplicando sobre este valor de aquí Que no lo tengo muy claro, ¿vale? Pues no es lo mismo que si lo aplican sobre el cómputo global Es decir, con el bonificador de los 7403 de inteligencia que tengo ahora mismo Entonces, bueno Son cosas que lo vamos a ver Evidentemente si realmente notamos ese incremento o no lo notamos Y en el caso de que no lo notemos Bueno, pues no pasa nada De todas formas para seguir siendo un incremento He hablado con Tirael Y básicamente Tirael simplemente me ha dicho lo de que Gracias por acabar con Urzuel Y me ha dicho que hablara con la señora que habíamos rescatado Miriam sigue teniendo una teta más grande que nuestra cabeza O sea, esta mujer dona una teta unicef Y se acaba el hambre en el mundo Os lo digo en serio Pero aparte de eso, vamos a hablar con ella Encontrar a Maltael Pero no te va a gustar lo que te voy a decir Tú en tu línea Solo una persona sabe cómo encontrar a Maltael Te espera en la ciénaga sangrante Y la conoces bien Es Adria Adria Al fin Bueno, vamos a ver qué tal se nota La verdad que la vez que hice el tema este de lo de Adria Cuando me pasé esta expansión La encontré como súper rápido, súper rápido Fue como muy lamentable porque dije Madre mía, espera Vale, la explicación de por qué este tío Quiere Por qué quiere controlarme, vale Y no quiere que la mate Es básicamente porque Adria es la madre de Lía Que es la que convirtieron en diablo, vale Pero esto finalizamos la primera parte del primer acto De Urzael y de sus segadores Ahora la gente es libre Y puede reconstruir sus hogares Y sus vidas Y Horat y yo nos dirigimos a la ciénaga sangrante En busca de Adria Sabe cómo encontrar a Maltael Así que voy a disfrutar mucho Cuando le saque esa información Antes de matarla Vale, voy a repetir esa última frase Porque he dicho la primera parte del primer acto Es el quinto, vale Bueno, vamos a ver por aquí Que es lo que encontramos Escondimos la piedra de alma negra En la parte más profunda de las ruinas Nefagén Cerca de aquí Pensamos que aquí estaría a salvo Pero Maltael la encontró de todas formas El padre nunca lo habría entendido Nació entre riquezas y privilegios Y se pasó la vida intentando conservarlos Yo era sangre de su sangre Pero le importaban más los nombres de los libros Y los rostros de los cuadros Que su hija de carne y hueso Bueno, básicamente papá no se portaba bien con ella Es un poco lo que nos viene a decir Adria Y por eso en algún momento le dio por decir La verdad que tus cuernos me ponen un huevo Señor Diablo Y de ahí nació Lía Entonces es importante que tengamos en cuenta Que esta tía es la que en un momento dado Utilizó a su hija Para volver a resucitar a Diablo Estamos hablando de una persona que es mala per se No es una persona que digas Madre mía, me iba de cañas contigo amiga No, porque a lo mejor en algún momento dice Voy a comunicarme con Diablo Voy a abrirte el pecho en canal Porque me han dicho que la vía rápida Para la comunicación por 5G Es a través de tus pulmones ¿Vale? Así que vamos a tener en cuenta ese tipo de cosas A la hora de no sentir Ni el más mínimo remordimiento Por cargarnos a Adria Porque está el otro colega Que la verdad que no es que no quiera que la matemos O sea, lo que quiere es que le demos tiempo Para que por lo menos diga donde está Malta Lo cual parece inteligente Esta es la entrada de la tumba Pero alguien la ha derribado Nuestra amiga Adria Tendremos que encontrar otra forma de llegar a las ruinas ¿Qué ha sido eso? Algo se acerca Pues lo desintegro No tengo suficiente poder al canal La verdad que Si que se quiere notar Que tenemos mal daño Porque ahora mismo por ejemplo Los pistejos estos No los he sacado después contra 8 ¿Vale? Vamos a verlo con esta gente Pero si que parece que le bajamos la vida Más rápido De lo que lo estábamos haciendo hasta ahora Ya lo tengo Estoy matando gente Es que creo que a lo mejor también me haría falta Un poquito más de protección o algo Hay hitos por toda la ciénaga sangrante Que nos llevarán a la principal Para la mayoría Los hitos son inútiles Pero a un nefalen como tú Le revelarán el camino correcto Vale Lo del tema de los hitos Esto es básicamente que Hay como una especie de símbolos ¿Vale? Y a partir de estos símbolos Averiguaremos cuál es la La tumba correcta ¿Vale? Un poco como lo de la tumba de tal Rosa del Diablo 2 En este sentido La verdad que la originalidad Ha brillado un poco por su ausencia ¿Vale? Porque es un concepto que ya Ya utilizaron previamente Y bueno Aunque es un concepto bueno Que funciona El tema de De tener que ir investigando Determinados sitios Para Para obtener No solamente los recursos Sino para intentar encontrar El sitio correcto Sí que es cierto que Es una forma que No me llama mucho La atención cuando se repite ¿Vale? O sea Cuando es un aspecto Como de recurso reutilizado Me No me termina de convencer No es por nada especial Que os digo O sea Creo que es un recurso Que funciona ¿No? Pero Digamos que Si lo ves en otro juego Te va a recordar a esto Siempre ¿Vale? Pues imagínate si dentro Del propio juego Utilizan La misma referencia Por decirlo de alguna forma Yo evidentemente Porque la conozco De Diablo Y claro La comparo con Diablo Pero es posible Casi seguro Que en otros Miles de millones de juegos La hayan utilizado antes Este formato De intentar encontrar El lugar correcto Lo que pasa que Sí que es cierto Que a lo mejor Antes Se buscaba menos El tema de De la investigación Y más que realmente Fueras tú por ti mismo Que averiguaras Cuál era la correcta Por ejemplo Sí que me recuerda Ahora que lo estoy pensando En Knights of the Old Republic Que no sé si la habéis jugado Cotor Para algunos Utilizaron un sistema Parecido Cuando estaban buscando Las zumbas de los Sith Madre mía Me ha salido unos Sith Así de puta madre Pero bueno Me entendéis ¿No? Son formatas Que se utilizan Pero que Silla un poco Cuando lo utilizan Dentro del mismo juego ¿Vale? De forma repetitiva Aquí lo bueno Que tiene es que no es Repetido dentro Del mismo juego Sino que es Un recurso Que utilizaron en Diablo 2 Me estoy enrollando un huevo Simplemente porque ya sabéis que A ver Matar vistos Y avanzar No es que sea una tarea De decir Wow Madre mía Que bien Que dificultad Que gameplay No O sea Estamos reventando Putas cabezas Y punto No hacemos mucho más De esto es de lo que va el mago Y de esto estoy utilizando hoy Nada más que lo del electrocutar Por variar un poco Porque en los otros dos videos Me he dado cuenta Que es que utilizo Bueno No los dos videos O sea En general Cuando estoy jugando a Diablo Es que utilizo Lo del desintegrar Con una facilidad Que vamos Es que se me va el dedo Automáticamente Y al final Pues me pasa esto Me quedo así Una arcontada Vamos a meterte por aquí No reventar De esto De bordo Apenas se aprecia Con todo el brilli Brilli ¿Vale? Pero hace esta explosión Y la explosión Es que se quita un huevo ¿Vale? O sea Un huevo y por el otro Bueno A papá no le caía en bien la bruja Aparece La gente cree Que eres su salvador Nunca piensas En las vidas Que has sesgado Has matado Padres Amantes Hijas Estaba mirando Por si me interesaba El objeto Si que es cierto Que pierdo un poquito De daño Realmente es un recurso Que a mi particularmente Me gusta mucho Aparte pierdo también El hueco Para los 100 puntos De inteligencia No lo sé No me convence mucho Podría haber estado bien Hay una cosa Que no sé si os habréis Dado cuenta Ahora mismo Pero me llama un poco La atención Y es que estos diarios Supuestamente son libros Que nosotros nos estamos Encontrando por el camino Pero esto en concreto Más que un libro Diario Que se supone Que son los pensamientos De Adria En un momento dado Parece una carta Dirigida Especialmente a mi Refiriéndose a lo del tema De que en un momento dado Nosotros estamos Acabando con gente ¿No? O sea Estamos matando gente Y que deberíamos De entender un poco Cómo se siente ella ¿No? Básicamente haciendo Un resumen Como muy ligero De lo que ha dicho ¿Vale? Por cierto Me acabo de dar cuenta Que la mascota Lo que es el El Joder El crucero de batalla Se dedica a recoger También los El oro Y todo eso Lo cual está Está bastante bien No me había dado cuenta Vamos a subirnos ya a esto Vamos a seguir Con la reducción Del coste De los recursos Aunque Debería subir también Un poquito de daño Al área Puesto que Desintegrar Creo que se considera Como daño de área Creo No lo tengo muy claro Pero entiendo Que debería ser un daño De área Puesto que De alguna manera Hacemos daño A todo lo que Nos encontramos Y vamos a cambiar Dentro de poco Bueno De hecho De hecho lo voy a cambiar Ya La hidra La vamos a cambiar Por la ventisca Vamos a poner La de tormenta Implacable Aumento la duración Y el daño Para Para llevar Una runa Bueno Que esté graciosa Con el tema este Y así probamos Más habilidades del mago Para que veáis Un poquito más Como funciona Y no simplemente Las típicas No pasa nada Cuando me acerco Vale Estos son los hitos Vale Técnicamente De nuevo Que apagarlos Se apaga uno De los hitos Y entonces Nos va indicando Cual no es Y cada una Tiene un sigilo Pero solo uno Señala la entrada Correcta a la tumba Cuando actives Estas piedras Desaparecerá Uno de los sigilos Incorrectos Entonces No tenemos Más que eliminar Dos de los sigilos Restantes Entendéis un poco La mecánica ¿No? O sea Supuestamente Yo puedo encontrar Estos hitos Y a partir de encontrar Estos hitos Descartar Cuáles son las malas Y quedarme con la buena O bien puedo jugármela A entrar en uno Y a ver que ocurre Que fue lo que me pasó La otra vez Entré en uno Sin saber Si iba a ser el correcto O no Porque realmente Es que no me fijé Ni en la forma Que tenía Que en este caso Hemos visto Que el que parece Unas olas No es ¿Vale? Y entonces Como me metí Como un campeón Pues resulta Que acerté a la primera Entonces me pasé La expansión Muy rápido Muy rápido Muy rápido Enseguida estaba peleándome Con Con esta mujer A ver cuánto daño hacen Es un daño continuo Está bien O sea A ver Para tenerlo como un complemento Igual que tenemos lo de la Hydra Está guay Si luego después Aparte Tuviéramos algún complemento De aumento De daño De frío Pues estaría como Bastante mejor ¿Vale? Pero bueno De momento No está mal Vale Otro de los sigilos Vale Se han apagado ya Estos dos Bueno En realidad Tampoco parece Que fuera muy complicado ¿No? Me está resultando Ahora mismo Más complicado Encontrar la La entrada correcta Que no lo otro Vale Esto hace Hace pupa Porque hace pupa Pero tampoco O sea Es un complemento Más que nada A mi daño No es que Vayamos a limpiar oleadas Solamente con esto Al menos de momento Luego pues me imagino Que más adelante Cuando tengamos Vestaria de Westmarch ¿Ya he matado Todo lo que había Aquí en Westmarch? Toma ya Chaval Logrete Son logros pasivos Pero está bastante bien Pensaba que mi nuevo ayudante Era la persona Más ruidosa del mundo Pero eso Era antes de descubrir Al terror chillón Esta monstruosidad Semejante al murciélago Emite un chirrido Taladrador Inimaginable Y lo que es más Consiguió que mi ayudante Chillar aún más alto Creo que el dolor de cabeza Me va a durar Varias semanas Bien Vamos a conversar De Adria Me despertaron Que veo Cuando miro a las llamas Veo un hombre ardiendo Veo una bruja ardiendo Veo un terror Y un hambre Que lo consumirán todo ¿Qué esperanza hay Para la humanidad Ante semejante De una estación? Vale Eh Al fuego Joder Nos falta únicamente La primera De la Bueno Seis vosotros realmente Yo se la escucho en este momento El primero de los diarios Ahora les voy a Lito este No os preocupéis Que evidentemente Estáis en el mapa Pero estoy Investigando un poco más Eh Bueno Básicamente Decía que su padre La había llevado a ver La quema de una bruja ¿Vale? Y que cuando la fueron a quemar A la bruja La bruja Mirándola a ella Se rió ¿No? En plan Me sugo los cojones Que me quemen Me voy al infierno Con papá ¿Vale? Entonces Digamos que eso Le ha marcado a Adria Y le ha convertido Bueno pues O la La ha llevado al final A la vida De bruja Bueno pues es el Que tiene las llamas Estas ¿Vale? Vamos a ver Podríamos entrar En las otras Las otras tumbas Por sacar objeto ¿Vale? Si es la primera vez que estén jugando La expansión No tenéis equipamiento Etcétera Etcétera Pues sí que os recomiendo Que las visitéis Yo no las voy a visitar Por avanzar Porque no tiene mucho sentido Que nos entretengamos muchísimo Tampoco en la En la expansión En ese sentido Porque realmente No vamos a sacar nada En claro de ahí Más allá de Visitar un sitio Que nos van a decir Aquí no es Y ya está ¿Vale? Aquí estoy viendo A un papá otro Que nos vamos a ventilar ¿Ahora no lo vamos a ventilar? Bueno Si baja ¿Le he matado yo? Lo he matado ¿Verdad? ¿A desaparecer? ¿Se ha ido? Oye ¿Pero me va a hacer? Ah Míralo No lo visteis venir ¿Verdad? Pues me acaba de joder Toda la habilidad De Lancome De Lancome De Lancome De Lancome De Lancome Bueno Bueno La torre esta Necesito poder Arcano Que me he metido De la derecha Eso lo estoy calentando Por ahí esto Y hemos subido A par de niveles Cosa que no me extraña ¿Vale? Porque es que todavía Estamos matando gente O sea No sé por cuánto vaya El bono 123 muertes Bastante bien Esto es un cuarto Del siguiente nivel Sí que es cierto Que ya me lo habéis dicho Que se sube Bastante rápido O sea que Aunque hay Cerca de 800 o 900 niveles Se sube muy rápido Lo del tema en este Luego pues me imagino Que irá más lentito Pero vamos Esto es como todo Ahora al principio La verdad que Va bastante bien Sigo subiendo Lo ponos a velocidad Aunque lo hago rápido ¿Vale? Pero bueno Porque ya lo he explicado Que estoy intentando subir Dentro de lo que es La rama esa en concreto Estoy intentando subir Toda velocidad Porque me interesa bastante El tema de Poder recorrer más rápido Los sitios ¿Vale? Para que no Para que luego Cuando esté haciendo Contratos y cosas por el estilo Pueda hacerlo más rápido Sí que es cierto Que me habéis hablado Del tema de lo del El itemizado este Para hacer la build Del pollo curioso Y tal Pero es algo que Lo veo muy a largo plazo ¿Vale? Porque siempre voy a decir Lo del tema de ¿Y te vas a hacer la build Del pollo? Bueno ya veremos A ver que build Nos hacemos No lo tengo todavía claro Si lo dejo Porque en este tipo de juegos Ya no es solamente La build que tú te quieras hacer Sino que también Es lo que te toque O sea en un momento dado Si llegas a poder Hacer una build De este tipo Pues estupendo Y maravilloso Porque querrá decir Que has conseguido Los objetos Pero si no los consigo Pues haremos otra build Y ya está No pasa absolutamente nada Bueno esto ya lo podemos quitar Ya está La buena Es lo que me ha pasado Que no me había fijado Y era la mierda esa Venga vamos para acá Venga vamos para allá Pues este camino Lo encontré la otra vez A la primera De coña O sea no miré Ni los hitos Ni nada de nada Simplemente llegué Y dije Ah es por aquí Y de pronto Investigando Por lo típico Que estás investigando Diciendo No va a ser esta De pronto me dicen Estás ya en el camino Y digo ¿Cómo? Y lo que está contando O sea Y la encontré De pura chiripa Lo cual me jodió bastante Ahora mismo ya os digo Es subir un poco Entre comillas rápido Y de pronto me jodió Bueno, bastante bien, 64 Y luego después Estos bichitos de aquí Que son como las que hay de Scorpiones y tal Te dan unos combos puta madre Porque salen muchos, además Ya veis por aquí todos los que están saliendo Ya veis que prácticamente de cada De cada uno de los Digamos, encuentros Cada uno de la full de estos enemigos Saca su Lo cual, unido a En un momento dado, si tenéis algún incremento de experiencia Que lo llevamos ahora mismo, que llevamos el de Estabilizaciones a los Nefalen y tal Que pones gordote, gordote Esto hemos subido a otro nivel Vamos prácticamente a dos niveles Por vídeo O sea, que os podéis hacer una idea de lo que puede ser esto Cuando entremos en falla Así cosas por decirlo, que ahora mismo no estamos haciendo Sobre todo la de nivel alto No he vuelto No he vuelto a hacer ninguna falla ni nada Más que nada para que no me cambie el equipamiento Mientras que me estoy pasando La partida para que lo veáis por otro Luego después subo el nivel de este ¿Vale? Ahora tenemos que meter la velocidad de ataque Pensaba, digo, a lo mejor la puedo poner por detrás de lo que se está viendo en pantalla Pero no ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Quería ponerla allí detrás Para ir haciendo más combos Bueno, evidentemente pues Huele Lo cual lo entiendo Ya veis que esto es un placer Para los epilépticos Es una maravilla Vamos, epiléptica, power 100% ¿Planta radios hasta por el pulo al virtuense? Sí Imagínate Lo, lo, lo Lo, lo Lo, lo, lo Qué hombre No me voy a poner otra Seguimos sacando aquí Por the win 45 más Vamos a sacar aquí unos nivelicos Bien curiosos Ahí, ahí hay un Hay un evento, ¿no? Te voy para atrás Que ha salido algo de Destruye los nidos de los alpaques No sé qué es esto, ¿no? Vale, llegamos dos Y la tercera está aquí Pues el ventito Completadito Vamos a cargarnos ahora Al megabot Necesito poder Electrocútalo Bueno, va bastante fino, ¿eh? Ahora el daño también El Este Que podríamos probar De hecho Ya que el otro día Estuve Esto va a ser una prueba, ¿vale? Ya que el otro día Estuvimos probando El tema este Lo del pulso eléctrico Y no me he convencido demasiado Vamos a probarlo A ver qué tal Si lo utilizamos Con Con el tema este De De los rayicos A ver Va, eso es un castaño Pero así te gordo, ¿verdad? A ver Creo que será en este Venga, vamos a probar Alto voltaje, ¿vale? Que es la que nos recargaba Esta Vamos a ver qué tal funciona hoy Que tenemos un incremento de daño A ver, con esto recargamos Lo cual está guay Pero lo que quiero Evidentemente es ver Si mata rápido, ¿vale? Si que es cierto que va saltando De uno en otro Lo cual está Está bastante guay Evidentemente Y si que parece que limpia Que limpia rápido No sé Vuelvo a lo mismo de siempre No sé contra unos enemigos Más poderosos Que tal funcionará Pero de momento Bueno, esto es más experiencia A ver, se nota que va más fuerte Que el otro día, ¿vale? O sea, un poquito No tampoco una barbaridad Pero es un poquito más rápido Que el otro día Y el resto Suena bastante vida Y aún así Nos estamos limpiando Fáticos ¿Vale? No es súper fácil Pero fácil al menos Que el otro día Para matar simplemente Los propies Acordarse Nos tiramos 25 Pusos años O sea Lo malo Porque se acaba el combo Y todavía está por aquí Lando Y es que está bien O sea Va infinitamente más rápido Con esto Esto es algo lógico Ya lo sabes Desintegrar funciona No bien Lo siguiente ¿Qué más peña? Eres un flipao De cojones Colega Que lo sepa Lo bueno que tiene Esto que acabo de ver Que esto no lo estaba utilizando Y es que si tú apuntas detrás Le dan Mira, ¿ves? Y te estoy dando A los que hay por delante Aunque al que te esté apuntando Hasta atrás Pero ahora vamos a darle ya todo Mira, no he empezado a tocar Con lo que no sé Siendo las flautas Y no No me apetece Que yo lo de matar Lo llevo bien Luego de que me golpe Lo llevo peor Esto lo podemos hacer Así un poquito Recuperamos Si pudiesen ver No es A ver No es la panacea Pero bueno No está mal Más golpe crítico Por favor Evidentemente La ampliación De golpe crítico Es que Rosalo Lo absurdo ¿Vale? O sea Estamos hablando De una ampliación Que 0,24% O sea Este evidentemente No da el cambio Pero ya que esto Estamos recorriendo un poco Lo que es la estancia Aunque tampoco quiero llegar A hacerlo esto Súper, súper rápido Que aún así no ha sido Tampoco Yo que sé En comparación con la otra vez Que me encontré la tumba Lo primero de todo A esta Que hemos dado un poquito De vuelta Activando los hitos Tampoco es que haya habido Mucha diferencia O sea que Se ve claramente Que no está pensado Para que tarde Que esto Esta segunda parte del acto Es como muy rapidita En ese sentido Uy, ¿para qué nos hemos dejado cosas? ¿Por qué? Bueno, vámonos Tampoco Tampoco hace falta Que limpiemos absolutamente todo Tenemos que ir hacia arriba A la izquierda ¿Vale? Si no os habéis orientado En el mapa O no tenéis costumbre De este tipo de mapa Bueno, pues vamos Hacia esta zona Aquí, ¿vale? No tiene más No estoy abriendo Ni la losa Ni todo eso Porque hay una probabilidad Muy baja De que salga algo interesante La verdad Hay veces que sí No voy a decir que no, ¿eh? Que sí Pero La verdad que Mientras que estaba haciendo campaña No penséis que me salió nada Entre otros Igual que los copres Los resplandecientes Creo que se llaman No sé Bueno, los que hay que son Los blancos No los dorados ¿Vale? De esos tampoco Penséis que salen No, mirad El resplandeciente es el bueno ¿Vale? De esos si salen cosas generosas De los blancos Tampoco tanto Mira, ¿ves? De hecho Han salido cosas Bastante curiosas Vale, ¿qué tenemos por aquí? Hacha legendaria Eh, bueno Para el que le sirva Yo qué sé Ya lo haremos Vamos a mirar por aquí Por si acaso tuviéramos algo Que me mejore algo Joder Qué capacidad Para expresarme Algo que me mejore algo Estupendo Bueno Me habéis entendido Por aquí no es Así que Vamos a tirar por aquí Por ahí tampoco Vale Ahí está Si pudiesen ver Paso de matar A las mervecillas A ver Que te sacas experiencias Sí Es que me interesa mucho Uy, me he dejado aquí esto Lol Me voy dejando cosas Y no me doy cuenta Para renovar el escudo Mira, tenedos No te van a desjuagar Déjenme pasar Soy tan bueno Que me asombro de mí mismo No tengo ganas de jugar con vosotros Tengo ganas de jugar con Adria Pero no muy mal esto Por cierto Bueno, pero el caso es este Que he venido a darle con el bastón El bastón de mando Loraz no puede seguir adelante Hablaremos cuando todo haya terminado La vas a matar ¿No es así? Haré lo que haga falta Todos contamos contigo La voy a empagar Vale, a ver Resistencia a todo Por supuesto Sigue resistiéndote ¿Te imaginas? Alcanzas el nivel máximo Estás por ahí Oye ¿Te vienes a jugar al fútbol? No, me resisto Es que me lo he imaginado resistiéndose a todos Vamos a ser un poco ahí La tontuna Podríamos ir más rápido Si pudiesen verme Si total No estamos haciendo uso De todas nuestras habilidades Aunque pudiéramos La verdad que materiales He conseguido un huevo Lo que pasa es que luego después Me ruedan mucho Por ejemplo Para cambiar O transmutar Los objetos que son Que son más Que son más potentes Por decirlo De alguna forma De igual a los legendarios Ya te empiezas a pedir A todos los materiales Pero te empiezas a pedir ya Objetos Que dicen Que yo no saco uno Cada 1500 años Bueno, pero es que ahí está la gracia ¿Veis? De estos corazones Oro y un objeto Bueno, así que Nada, el otro No bien Un poquito más de Experience Coca-Cola Experience Perdón Es un aspecto de producto De tonito Eh, ven No lo visteis Venir, ¿verdad? Ah, basta Buen, buen salto ese Me ha gustado Está bien He hecho un teleport Contra la pared Así de boca Vamos a pasar de todo eso Vamos para adelante Hasta luego Y ahora ya Desde aquí Hasta Nos sacamos un compito Le combo Necesito más poder al canal Vale Lo bastante bien ¿Puedo atar allí? Sí Brillante salto Vale Aquí había algo Si mal no recuerdo O en su momento Vi algo aquí No me acuerdo que fue Algo hubo Aquí Porque me acuerdo De la máscara esa No sé por qué ¿Por qué hay que hacer Algo previo por aquí Y me lo he saltado Porque pega un salto De la verna? A ver O a lo mejor No, eh Imaginación mía, eh No lo descarto En absoluto Apetida Un rayo láser Amigo O sea Es normal Que seas imparable Un puto fantasioso Otro nivel de leyenda Creo que llevo cuatro Aquí El nivel de leyenda Vamos a saltar por aquí Estoy corriendo un poco, eh Lo sé Siempre está la pasada De matar gente Porque la experiencia Me da un poco igual A lo que nos hemos parado Vale, aquí está Gran Salón Vamos para adentro Hola, Adria Vengo a partirte las piernas Porque eres una bellísima persona ¿Dónde es, Maltaed? Adria Los ángeles nunca nos dejarán vivir Son incapaces de tolerar nuestro libre albedrío Los demonios, por lo menos No son tan intolerantes Adria Que tan tiraba Diablo O sea, no me digas Que de intolerancia Pero es que es normal Dija ni nada Vaya Es que soy diablo Pero mírala Se parece un poco a la reina de espadas Todo se ha hecho ya de paso O sea Uy, se la ha regenerado la carne Con más bufas, ¿no? O sea, cosa mía Mírala Bueno, como veis O sea, estoy teniendo Una dificultad Técnica He apretado el segundo botón del ratón Y estoy dándole al Al impactar Y ya está Vamos a coger ya todo eso Así que vamos a tirar Una cosita Y nos llevamos cosas de por aquí Que sean un poco más interesantes Vale Y vamos a tirar por aquí Esto, por ejemplo Y cogemos esto Vale Esto me mejora un poco Pero pierdo inteligencia Y ya de por sí Ando un poco escaso, ¿vale? O sea, porque Yo que sé Yo con una neurona menos Sería Sería perteneciente al reino vegetal Así que No sé yo Si bajarme la inteligencia Puede ser algo Algo útil Yo que sé No me convence nada de todo esto Vámonos Vamos a hablar con esta idea de señor Antes de morir Adria formó una imagen del pandemonium Buscaba a Maltael Así que ya sabemos dónde está A ver Este que me da el 10% De las habilidades arcanas Que es prácticamente Lo que estoy utilizando De continuo Con lo que No me interesa mucho Bajarlo Porque así el poder Del arconte Pues es un 10% más Que está bastante bien Luego Por aquí Tenemos el 11% De daño De deflagración Pero la deflagración No sé si es la habilidad Que utiliza el arconte Cuando Cuando peta ¿Sabéis? O sea Esto de aquí Que no sé por qué No me dejan entrar Será porque está Está en cooldown Ahora mismo Bueno El caso es que la deflagración Como tal Creo que estaba por ahí Que creo que es una de las habilidades Que venía por aquí Puede ser Inflamación No No estoy seguro De si una de las habilidades Que tiene el arconte Es la deflagración ¿Vale? No No me hacéis mucho caso Porque no lo tengo Ahora mismo Claro Ah no Coño Si está aquí De deflagración Cojones Vale Esta Le he utilizado Tres veces Esta habilidad Por lo mismo Porque es que está Dentro de la maestría Esta Donde está el arconte Entonces no la utilizo Prácticamente nunca Vale Vamos a hacer un Portal La primera vez que hablé Vamos a mirar Porque no sé Si por aquí hay algún Cufre Que hay veces que Te ponen también Aparte del El boss Te ponen un cofre Y no vaya a ser Que nos dejemos Pero no No es el caso Así que vámonos Vale Voy a dejar por aquí El episodio este Ahora hablaremos Con Tirael Y todo ese tipo de cosas Vamos ya por la Tercera parte Del último acto Y completamos Lo que es la expansión Ya veis que no es muy Larga la expansión Nos va a dar para Unos cinco episodios Más o menos Pero bueno La verdad que Por lo menos a nivel De lo que es Lo que vamos a ver Luego después Del modo aventura Si que mejora mucho Y a mi particularmente Es lo que más Me ha llamado la atención Pero al menos En esta parte Para que podáis ver Lo que es Lo que ha pasado Y no os ocurra Como a mi Que luego después de pronto Llegáis y decís Oye Y este personaje Donde está Vale Porque soy muy De que me pase eso Así que nada Dejo por aquí el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Y nos vemos en el siguiente